Hola socio, bienvenido a un video tutorial más. Hoy vamos a hablar sobre los costos de vender un vehículo en Mercado Libre. Vender un vehículo en Mercado Libre es totalmente distinto a vender un producto en Mercado Libre. Las comisiones son distintas y los tipos de publicación también. Vamos a ver de qué trata todo esto. Les voy a mostrar un cuadro para que ustedes vean. Aquí en este cuadro que está en pantalla pueden apreciar que tenemos cuatro tipos de anuncio. Empezando por el oro premium, el oro, plata y gratuito. Respecto a la exposición de nuestra publicación en los listados, vemos que oro premium tiene una exposición muy alta en los listados. El tipo de anuncio oro solamente tiene una exposición alta y el tipo de anuncio plata tiene una exposición media. Siendo el tipo de anuncio gratuito el que nos da una exposición en los listados más bajo que todos. Respecto a la duración, todas las publicaciones pagadas, tanto el tipo de anuncio oro premium, oro y plata, nos da una duración de 60 días para nuestro anuncio. Y si no logramos vender nuestro vehículo en 60 días, entonces podremos republicarlo totalmente gratis por otros 30 días más. Esa es la ventaja de pagar ese tipo de anuncio. Ahora, si escogemos el tipo de anuncio gratuito, pues solo tendremos 30 días para ofrecer nuestro vehículo. Y al no pagar nada, simplemente no existe una republicación por dicho anuncio. Simplemente tú tendrías que borrarlo y otra vez publicarlo. Respecto a la exposición en la página principal de vehículos, los tipos de anuncio que más nos favorece son oro premium y oro. Esos tipos de anuncio sí permiten que nuestra publicación aparezca en la página principal de vehículos. Mientras tanto, el tipo de anuncio plata y el tipo de anuncio gratuito no nos permiten y no muestran nuestra publicación en la página principal de vehículos. Ahora, respecto a los costos. Bueno, la gratuita obviamente es gratis. El tipo de publicación plata nos cuesta 24.99 soles. El tipo de anuncio oro nos cuesta 39.99 soles. Y el tipo de anuncio oro premium nos cuesta 69.99 soles. Tenga en cuenta que todas las publicaciones, o sea, hasta el tipo de publicación gratuita, nos ofrece y nos permite subir hasta 14 fotos y un video. Cosas a tener en cuenta. A ver, cuando ustedes eligen una publicación paga de tipo plata, oro o oro premium, pueden republicarlo gratis su anuncio dentro de los 30 días de finalizada su publicación inicial. Ahora, esta republicación, ojo, que no tiene exposición en la página principal de vehículos. Así seas oro o oro premium, que si te daban al principio, después de que se vengen los 60 días, no vas a tener, o sea, el momento que republicas, ya no vas a aparecer en la página principal de vehículos. Ahora, al republicar tu anuncio puedes modificar su precio, teléfono y kilometraje. Eso sería todo en cuanto al costo de vender un vehículo en Mercado Libre. Y ahora les voy a mostrar cuáles son los costos de vender un inmueble en Mercado Libre. Si les gusta este tipo de contenido de subir cursos y tutoriales gratis, hagan clic en el botón me gusta y suscríbanse. Ya que estamos subiendo videos todos los días sobre aprender negocios por internet y cursos y tutoriales gratis. Eso sería todo por hoy socio y nos vemos el día de mañana. Cuídate y un fuerte abrazo. Gracias por ver el video.